Inicialmente, como ustedes conocen, se comenzó con un desestamiento de lo que es pintura y lo que es pisos y una serie de arreglos como un mejoramiento de boletería y la lenguaje de seguridad. Estamos próximos ya a contratar el tema de lo que es el cerramiento perimetral y lo que es el sistematización. ¿Hay fecha para estar? En este caso están ya los procesos, están en marcha los procesos de constatación. Se aspira que desde julio, julio, ya esté instalado. ¿Con qué cerramiento se aspira este, ingeniero? Primero, dar un mejor ordenamiento, un mejor control en lo que es el sistema de bus. De igual manera, mejorar e incrementar las reclutaciones en lo que va a estar en el terminal terrestre. Ingeniero, ha habido mejoras, indudablemente, dentro o al interior del terminal terrestre, pero esto va de la mano de pronto con buscar otras alternativas en lo que se refiere al ingreso al terminal terrestre, en cuanto a los andenes, en cuanto también a los torniquetes, para que haya ya una automatización aquí en el terminal. Sí, efectivamente, esto es lo que se persigue desde el sentido. Ustedes de verdad han dado cuenta de que nosotros tenemos áreas de embarque, pero no de desembarque, en este sentido. Lo que ya se tiene planificado es que en el sector, en este caso sur, serían las áreas de desembarque de pasajeros y en el sector este las áreas de desembarque de pasajeros, perdón, en ese sentido. ¿Qué quiere decir? Que lo que es transporte interprovincial pasaría al sector este y el sector sur, que sería directamente para todas las unidades, áreas de desembarque. ¿Cuánta es la reclutación, la reclutación al día de la generación del terminal? El promedio mensual, en lo que terminamos, estamos con un promedio de 7.000 a 8.000 dólares mensuales. Habiendo este cambio de sistema de disembarque, tendríamos un promedio de 20.000 a 20.000 dólares mensuales. Bajo esta modalidad, ¿ustedes buscan también de pronto integrar a los transportistas que están en el centro de la ciudad, en el casco comercial acá? Sí, efectivamente, en este caso el director de tránsito ya viene trabajando con esto. donde está también, me indicaba él de que se va a contratar también una compañía para que el tema de los mejoramientos de lo que es el centro de la ciudad en este sentido.